Cuando uno tiene mucha enfermedad, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ah, psicosomatismo. Deseoso de escucharla en este tema tan importante, doctora. Exacto. Aquí, este tema de la somatización, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Aclarando lo que es la somatización, hacer físico algo que en inicio es psicológico, ¿cierto? La parte emocional. Y acá quiero citar al doctor Adalberto Barreto, que es el creador de la teoría comunitaria integrativa. La terapia que se está realizando en el país con la doctora Rosabra Gutiérrez. El doctor Adalberto dice, lo que la boca calla, el cuerpo habla. Entonces, cuando nosotros no manejamos bien lo que nos ocurre, cuando no nos damos la oportunidad de vivirlo. Por ejemplo, ahorita, este estrés, esta incertidumbre, que si el miedo a que me contagie o no, ansiedad por salir. Bueno, muchísimas emociones que tenemos, inseguridad, pánico. Si yo no las expreso, primero no las vivo en mi cuerpo, segundo no las verbalizo, no las comparto, que eso es parte de vivirlas, pues entonces nuestro cuerpo se manifiesta, ¿sí? Así con cualquier otro tipo, desde luego, de situación que haya provocado cualquier emoción. Entonces, lo que yo no vivo, mi cuerpo, ¿qué es lo que hace? Lo hace físico. Claro, hay situaciones ya, no podemos decir que absolutamente todas las enfermedades tienen un origen somático, ¿sí? Porque desde luego cuando hay una cuestión bacteriana, cuando hay un accidente también, pues desde luego esas lesiones no son causadas por algo psicológico, sino por una cuestión ya externa al cuerpo. Pero todo lo que es inmunológico, es un montón de enfermedades de tipo inmunológico, todo lo que tiene un comportamiento emocional tenemos que revisarlo. Ayer, por ejemplo, yo tenía una migraña fuerte que me inicia así de repente, y por eso quise hacer el programa justamente de eso. Y yo dije, pero, ¿por qué? Y como tan extraña, porque normalmente los que nos da la migraña vamos de a poquito, ¿no? Como que nos empieza quizás a molestar un poquito la luz, el dolor suave, iba aumentando, aumentando, pero esto fue como de golpe, que no podían abrir los ojos, el dolor de cabeza, muchas náuseas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Es cuando uno se está negando a aceptar, a pensar sobre algo, algo que ocurrió. Unas fuertes náuseas, esa parte digestiva, esa parte de las náuseas, cuando yo me niego a digerir algo que pasó, ¿sí? Y así, ahí, en esto, la corriente de la biocodificación habla de qué es lo que significa cada una de las cosas. Cuando tenemos, por ejemplo, problemas en nuestra columna vertebral, generalmente es cuando estamos seriamente preocupados por nuestro sustento económico, que creemos que nuestra economía se puede quebrar, ¿sí? Y entonces ahí normalmente empiezan esos dolores que hay, me duele aquí, me duele aquí, que nos ponemos rígidos, que cuando tenemos problemas en nuestras rodillas, ¿cierto? Es el no quererme doblegar, el también tener miedo con relación hacia el camino, hacia dónde voy, voy hacia aquí, voy hacia allá. Entonces es muy importante nosotros tener conciencia de nosotros mismos y darnos la oportunidad de vivirlo para no sufrir nuestro cuerpo. Doctora, estamos. ¿Me escuchan? Bien. Doctora, algo bien interesante que dijo al final, y es que algunas manifestaciones en nuestro cuerpo tienen que ver con lo que estamos pensando. No te estoy oyendo, Carolina. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha, doctora? Ahora. Ahora. No te estaba oyendo. Bien. Usted señaló que algunas manifestaciones de nuestro cuerpo, pues a nivel físico, valga el pleonasmo, tienen que ver a veces con lo que estamos sintiendo o a nivel psicológico, que estamos pensando que nos preocupa. Por ejemplo, señaló el dolor de espalda o de la columna, que tiene que ver cuando sentimos que no tenemos dinero. ¿Cuáles otros aspectos o preocupaciones, podría usted decir, que se relacionan o se manifiestan en nuestro cuerpo? Cualquier cosa, Carolina. Cualquier cosa que tú tengas, cualquier vivencia que no hayas podido, digamos, sanar, digerir, eso se traduce en nuestro cuerpo. Las cuestiones de las alergias también tienen un componente altamente emocional. Las personas que, por ejemplo, sufren de la presión arterial, ¿cierto? Entonces, allí el sufrir de la presión arterial precisamente está atado a la parte de las 13. Y cómo siento que no puedo responder, que mi capacidad de respuesta es mucho más débil que las exigencias del ambiente. Pero la hipotensión, perdón, entonces ahí estamos hablando de que no tengo fuerzas para vivir, de que no me siento con energía, de que a veces hasta carece de sentido. Entonces, es maravilloso ver, y acá invito mucho a los médicos, a que trabajemos de manera conjunta la parte de la salud mental y la salud física. Porque ya, de hecho, hace muchísimos años, desde la misma Organización Mundial de la Salud, y conceptos genéricos, ya hablamos de un concepto de salud integral, donde sabemos que los factores biológicos, psicológicos, sociales, afectan al ser humano. Doctora. Entonces, lo uno tiene que ver con lo otro indiscutiblemente, señor. Doctora, quiero preguntarle entonces que hay una relación estrecha en la capacidad del cuerpo, en su sistema inmunológico, de responder ante las diferentes enfermedades, si se tiene un estado bajo esta naturaleza. Sí, claro. Ahí, si hay una parte de nuestro cuerpo que se relaciona con el aspecto psicológico, es el sistema inmunológico, ¿no? Y es un aspecto que incluso lo mencionamos mucho, y en estos días de pandemia mucho más. Porque tenemos que tener claro que si yo no tengo una adecuada gestión de emociones, y si no tengo, digamos, sanación de muchas cosas que nos han pasado en nuestra vida, porque absolutamente todos tenemos elementos de nuestra infancia, nuestra juventud, que nos dolió, claro, algunas situaciones, digamos, más graves que otras, graves en términos de violencia sexual, física. Otros que una vez se dice, ah, pero esto es chiquitico en comparación al otro. No, pero ¿qué tanto le afectó a esa persona? Cosas como cuando se burlaban de alguien en el colegio, por ejemplo, en la escuela. Entonces, las repercusiones que trae sobre eso, lo mismo relaja eso a veces en la familia con relación al color de piel, a que si eres bonito, a que si eres feo, a que si eres gordo, a que si eres flaco. Todo esto va marcando heridas, se va juntando, y esto deprime el sistema inmunológico. Y en este momento que nuestro cuerpo tiene que dar la batalla para poder enfrentar tanto el COVID como muchas otras enfermedades que andan en él, depende mucho de cómo esté nuestro cuerpo, de cómo esté nuestro sistema inmunológico, por tanto, también hay una invitación a trabajar mucho en nosotros, en la conexión con nosotros mismos, para tener fortalecido entonces este sistema inmunológico y que pueda responder ante cualquier tipo de virus o situación de salud que se presente y que no empecemos a somatizar para agravar de por sí la situación, ¿no? Entonces, allí hay que tener presente esto en este momento más que nunca. No debemos de esperar a que, ay, yo estoy muy enfermo para ir al médico, ni estoy supremamente mal y disfuncional, estoy ya tan triste que no puedo trabajar, ni estudiar o tan ansioso. No, vayamos de manera preventiva, pensemos en promoción de la salud integral, prevención de las enfermedades físicas y de las enfermedades también a nivel emocional, que a la hora de la verdad esa línea como entre salud mental y salud física prácticamente no existe. Es salud integral, lo uno está directamente conectado con lo otro, no lo podemos separar. Doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué gusto que haces? ¿Qué gusto que haces? Que no sea solamente ir a chequearse, porque ciertamente si el cuerpo te va dando un mensaje, todos sabemos cuando tenemos algo de fiebre o algo de virus, gripal, ¿qué hacer? Bueno Francis, la cuestión es tener hábitos de vida saludable y hábitos de vida saludable no solamente incluye la comida y hacer ejercicio físico y tomar agua y control de peso, ese tipo de cosas también incluye hábitos de la salud mental el tomarnos todos los días un tiempo para pensar en lo que nosotros hicimos, la reflexión el tomarnos un tiempo para el desarrollo espiritual el tomarnos un tiempo para la meditación yo insisto mucho en este tema y ustedes dirán, bueno, pero la doctora no se sabe otra canción pero lo que pasa es que si ustedes miran las investigaciones desde las diferentes perspectivas de psicología todo lo que son neurociencias están apuntando a la efectividad de este tipo de estrategia o sea, cómo me conecto con mi cuerpo cómo siento, como yo mismo le pregunto a mi cuerpo qué es lo que pasa ah, me duele la pierna, qué es lo que le pasa cómo entro, interiorizo y me conecto conmigo mismo estamos muy conectados se ha fortalecido mucho las redes de internet nuestra capacidad pero así mismo tiene que conectarse con uno mismo esa capacidad de conexión interna de autoconocimiento y de darnos el permiso es que muchas veces nos da miedo, Francis nos da miedo decirnos los secretos que tenemos nos da miedo aceptar que nos sentimos débiles nos da miedo reconocer que algo nos tolió nos da miedo reconocer nuestras inseguridades también el decir, quizás no me siento preparado para esto últimamente estoy trabajando mucho en este tema porque incluso en términos personales yo también he tenido varios quebrantos de salud entonces no puede ser que en ¿cómo se dice? en el Casa Herrero Cuchillo Pable, ¿verdad? no entonces dije, bueno, hay que revisar hay que trabajar qué es lo que está pasando porque hay una explicación, claro desde la parte médica tradicional pero también qué es lo que está pasando dentro de uno qué son las cosas que uno no ha aceptado y realmente, hablándolo en términos de mi experiencia personal ha sido un camino maravilloso y por ejemplo, con lo que les decía ayer de esa migraña que me dio de repente cuando entendí interiorizando qué era lo que me sucedía cuál era la situación que yo no aceptaba empezó a irse el dolor de cabeza me había tomado el analgésico y seguía igual y cuando hice conciencia de qué era lo que pasó empezó a disminuir entonces, ¿ahí qué hice? empecé proceso de meditación empecé proceso de relajación no me gusta mucho el Hoponopono empecé a trabajar empecé con las cuatro frases mágicas lo siento, perdóname, gracias, te amo entonces, esa es la cuestión pedirnos perdón a nosotros mismos por lo que nos estamos causando a nuestro cuerpo reconocer nuestra condición de vulnerabilidad y amarnos como somos y amar esa angustia, amar esa ansiedad o sea, no es negarla es vivir eso, amarlo y llenarlo de amor entonces, cuando lo llenamos de amor eso deja de ser molesto y pasa a ser parte de ese proceso de gratitud porque también nos está enseñando cosas nuestras enfermedades nos enseñan cosas así como esta pandemia que está pasando nos está enseñando cosas como especie y como personas repita esas cuatro frases lo siento perdóname gracias te amo y eso es una técnica llamada Hoponopono se escribe con H Hoponopono que es hawaiana si, tenemos un amigo en común que la practica siempre y la recomendaba Frank es maravilloso y lo mismo el mindfulness es excelente el yoga o sea, hay diferentes estrategias con las cuales nos podemos conectar y hoy en día es muy fácil hay varias aplicaciones gratuitas otras pagas a muy bajo costo doctora para relajación señor en mi caso por ejemplo yo me pongo a arreglar el jardín el huerto a mojarlo a ponerle a cuidar las plantas y eso me ayuda muchísimo eso puede también claro puede ayudar eso claro ayuda mucho ayuda mucho si lo hacemos en dos sentidos además de que lo hagas porque lo disfrutes no todo el mundo lo disfruta yo por ejemplo no soy muy de ese tipo de actividades pero eso hay muchas personas que lo hacen si es de tu agrado ayuda mucho si hacemos dos ejercicios en uno el tratar de concentrarnos únicamente como en esto que es a lo que dice mindfulness tener nuestra mente en el aquí y en el ahora porque a veces uno está haciendo algo pero está pensando ok, entonces qué voy a decir en el programa de mañana y entonces tengo que pagar el residuo de la luz y entonces no he hecho tal cosa y ay, verdad que tengo que llamar a fulano pues así no funciona si yo trato de concentrarme y por ejemplo pensar de qué linda está esta planta mira cómo ha cambiado mira cómo esto entonces ahí funciona colocando tu mente en el aquí y en el ahora es como cuando el computador se pone lento porque uno tiene abiertas muchas ventanas y empieza a cerrarlas y cuando uno vea solo las que necesitan funciona mejor es exactamente igual y también puedes aprovechar ese momento para hacer por ejemplo ejercicios de respiración consciente o sea, ser consciente cuando tu aire entra a tus pulmones de cuando los sacas y aprovechar para pensar en ti mismo qué estoy haciendo bien qué es lo bueno que tengo qué oportunidades tengo de mejorar qué tengo que sanar o sea, esas preguntas son maravillosas cuando nos molesta algo que alguien lo ha dicho por qué me está resonando esto qué me recuerda esto en mi cuerpo en mi ser o sea, que ese espacio por ejemplo que te gusta a ti de conexión con la naturaleza lo puedes aprovechar en esos dos sentidos bien muchas gracias doctora Andrea Manjarres una orientadora estrella que tenemos aquí en De Mañana tú eres de Bogotá, ¿verdad? sí señor Bogotana Bogotana hermosísima ciudad esa Bogotana Bogotana, Dominicana orgullosamente Colombo, Dominicana qué bien magnífica ciudad y cuando a mí me dicen usted es dominicana yo isi bahiña claro bueno, gracias Andrea como siempre un gran placer tenerte acá en De Mañana